hola amigos espero se encuentren bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero que me acompañen a conocer uno de los cementerios más famosos de latinoamérica y quizás el mundo si estamos hablando del cementerio de la recoleta el cual se encuentra ubicado en la hermosa ciudad de buenos aires de argentina y es que este cementerio es muy visitado y conocido en el mundo por la gran cantidad de mausoleos y bóvedas que se encuentran en este lugar y no sólo por eso sino también por los precios de éstas y además es famoso porque en algún momento las familias millonarias competían por hacer la bóveda más grande reconocida acá en este lugar para los que no me conocen mi nombre es ricardo león te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho además que le des like si es que te gusta este vídeo también te invito a seguirme en mi instagram ricardo león con dos y justo acá en la entrada se puede comprar el boleto de ingreso que es este de acá tiene un precio de mil 400 pesos argentino para los extranjeros pero los nacionales y residentes entran totalmente gratis junto a la entrada te dan esto de acá que es un mapa para poder recorrer el cementerio de la recoleta este cementerio se encuentra ubicado en el barrio de la recoleta uno de los barrios más exclusivos y bonitos de acá de la ciudad de buenos aires y es que si vienes a visitar esta ciudad te recomiendo hospedarte cerca de este lugar ya que es un barrio bastante tranquilo además puedes conseguir una gran cantidad de restaurantes así como también hoteles de lujo más en este barrio tienes bastante cerca los lugares más importantes de acá de buenos aires wow este cementerio la verdad que es increíble y es que caminando por estos lugares puedes encontrarte una gran cantidad de callejones en los que te puedes perder muy fácilmente aquí les va un dato importante y es que en cinco días más desde el momento que estoy grabando este vídeo es decir el 17 de noviembre del 2022 el cementerio cumple 200 años desde su fundación y es que fue inaugurado en noviembre de 1822 quiere decir que hay personas que tienen 200 años de haber sido enterradas en este lugar por acá podemos ver un mausoleo o una bóveda que son de varios pisos si se pueden fijar hacia allá hay subterráneos algunos escalones para poder llegar y de esa manera poder llegar a donde se encuentran los ataúd también podemos ver por acá como fue violentado este mausoleo y si pueden ver hacia allá también se encuentran los ataúd a simple vista la verdad que es un poco tenebroso vamos a seguir recorriendo el cementerio de la recoleta en este mausoleo cubierto por plantas se puede ver a simple vista un ataúd de un pequeño niño el cementerio de la recoleta fue fundado el 17 de noviembre de 1822 y el responsable de su fundación fue el entonces gobernador de la provincia de buenos aires martín rodríguez y también su ministro de gobierno y es que durante la década de 1870 cuando la fiebre amarilla atacó la ciudad de buenos aires muchas personas de clase alta se mudaron hacia el norte de la ciudad es decir hacia la recoleta muchas personas acostumbran a hacer gastos importantes para estar asegurados al momento de morir tener un lugar donde descansar pero sabían que el precio de un mausoleo en este lugar como para 28 ataúdes puedes costar hasta 100 mil dólares es decir muy parecido al precio de un departamento por ejemplo el acceso a este mausoleo es muy parecido como a la entrada de un banco de un centro comercial algo por el estilo acá en el cementerio de la recoleta hay historias interesantes y una de esas es la de este mausoleo que se encuentra a mis espaldas y es que el mausoleo de salvador maría del carril primer vicepresidente de la república argentina es una historia de amor y rencor estuvo sin hablarse con su esposa por más de 30 años debido a que él la humilló públicamente por haberse gastado sus ahorros y al morir su esposa solicitó que se instalara un mausoleo acá en la recoleta todos estaban sorprendidos pero no fue amor su último deseo que dejó escrito en el testamento es que en el mausoleo cuando ella fuese enterrada se instalara su imagen pero de espalda a su esposo acá se encuentra el mausoleo de liliana crociati y por qué es interesante esta historia y es que ella era una persona de una familia muy importante de acá de la argentina y estaba de viaje en francia qué pasó ella murió en un derrumbe atrapada por la nieve y en el mismo momento que ella murió también falleció su perro el cual era su mascota bastante interesante no otra de las historias interesantes de acá del cementerio de la recoleta es la de rufina cambeceres y es que cuenta la historia que ella era de una familia muy importante de acá de la argentina tan importante que en una de las fiestas de su familia asistió el abogado hipólito vigoren que fue posteriormente uno de los presidentes de la república argentina es que este abogado le invitó al teatro colombia en esa invitación rufina y él pensaban declararse su amor según lo que cuenta la historia se dice que rufina se enteró que la mamá era novia de ese abogado esto le provocó un desmayo donde las personas pensaban que ella había muerto rufina fue enterrada esa misma noche en este mausoleo pero en la noche se escucharon muchos ruidos los vigilantes de acá del lugar informaron a la familia que vinieron durante el día siguiente dándose cuenta que no había muerto estaba viva y fue enterrada de esa manera y como se dieron cuenta y es que el cuerpo estaba volteado y había rasguñado el ataúd es increíble esta historia uno de los lugares más visitados acá en el cementerio de la recoleta es la tumba de eva perón esposa del expresidente juan perón uno de los símbolos políticos más importantes o más reconocidos de acá de la argentina como pueden ver este lugar es bastante visitado por los turistas y es que es una de las tumbas más reconocidas del lugar amigos y desde acá desde la salida del cementerio de la recoleta me despido de este vídeo pero no sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal además que le den like si les gustó este vídeo y también quiero invitarlos a seguirme en mi instagram ricardo león con dos y y de esa manera se podrán enterar cada vez que realicemos un nuevo viaje o una nueva aventura hasta luego